voy a rápidamente bajar la calidad del directo ponemos rápidamente Gracias por ver el video Gracias por ver el video No es mentira No es mentira He muerto 38 veces por... Yo no sé si es un bug O doy algo malo O sea, no sé No sé qué hay en esa parte Hoy cae No sé, llevo todo el día jugándolo Ayer me hice 79 O sea Por favor, o sea, quiero pasarme este nivel ya ¿Y qué? ¿Tú qué has hecho? Ya les pana las duales de la bala Eso es lo que yo hago Pero mi móvil Como es mi móvil No me deja hacer bien spam Y como que responde unos milisegundos después Y he muerto ya varias veces en esa parte Por culpa de eso Hola, su ¿Ves? Yo doy spam y no nos sirve No voy a practicar porque me va a salir No voy a practicar Ya he practicado y me sale No lo voy a practicar Porque estoy harto O sea Yo llevo practicando todo el bendito día Me hice 15, 100 otra vez Y he muerto en el 57 ya 38 veces O sea, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué tiene el 57? Y lo peor es que aquí no me pasa A veces me pasa ¿Es que el 57 es un bug? ¿O es que yo no hago mal? Alguien me explica Yo hago mal el 57 o es un bug Porque es tu manera Y te quebré Aquí no pasa Pero luego normal sí me pasa Cosa que me da rabia No sé si doy clics mal o qué O sea, Gabriel, ¿qué haces tú en esta parte? Que a mí me va mal Yo aquí muero Ya, y ahora no muero O sea, ¿qué? No sé si es un bug Aunque lo dudo Es que me sale No es mentira, mira Me sale Pero luego yo lo juego normal Y no me sale Y me está empezando a cabrear esa parte Mira, me hice ¿Dónde está? Me hice 65 Me hice el bendito 57 ese Mil veces Yo fallé como en la orbe negra Sin querer Tengo vacaciones hasta el 1 de abril Ok Yo también Tengo una semana de vacaciones Incluyendo sábado y domingo, claro Por fin puedo descansar del puto colegio que estoy harto Migo, ni un puto mes de clase estoy harto ¿Ves? ¿Qué sentido tiene eso? Yo desde el 20 de marzo hasta el 1 de abril Yo hasta el Como por ahí 4 o 5 Total El próximo lunes Tengo Vuelvo al por eso Tampoco es que son las vacaciones más largas del mundo Pero bueno Algo es algo Qué mierda Mañana me cumple Nada, listo Bueno, a su mañana de cumple El regalo va a ser que te vas a pasar otro level Hola, Cris Ese va a ser tu regalo Te vas a pasar otro level Que yo me lo quiero pasar Pero es que no tengo la canción Entonces Poco menos 48 Yo me voy a tomar esto a la ligera Yo no voy a ni a quejarme Ni con Reverion O sea, Reverion Ni con Reverion Me enojaba O sea, Reverion Moría en el 48 Y era como Agua Yo no voy a tomar esto a la ligera Y Asia Per slide Yawa Poco menos Rep доп S timeline que acaba de pasar amigo que suerte porque me dio que puta mierda la habito cuando el rufian se pasó ok, si se lo vi nada, listo Chris dame la suerte, nada, tira amigo recen porque me lo pase hoy por que recen sin comentar quien vio el video de Obelix que despues de 6 meses pase el cuarenta y dos quien lo vio rufian me comento pues si, creo que Asus si lo vio pero bueno 6 meses de sin progreso hasta esto porque la ultima vez que llegue fue el 80 que me lo hice fuera de camara sin querer y me hice 60 sabes como 6 putos meses solo para hacerme un 60 fue la muerte mas estúpida que puedo haber tenido por que puedo haber llegado a la cuarenta voy a hacer algo, voy a quitar esto esta falla yo dije cual quien lo vio eso creo que esta un poco traumado vamos a jugarlo aquí porque es que no me quiero no me la quiero jugar a que me de lag vale no me la juego vale me esta dando lag y no es el nivel es el moble por cierto agregaron el switch estar pues en el geode para móviles ah bueno yo no utilizo literalmente geode porque uno geode me va peor que el geode osea geode me va horriblemente lag no se por que tengo 38.75 en diamond de diamond ok eso que dificultad es eso que dificultad es insane ok como hace para poner el geode que no puedo puedo instalar el geode eso busca ese bueno yo veo en tele por google buscas el geode te lo instalas y ya y y y y ¿Ves? ¿Ves? No es mentira mía No es mentira mía Por 39 Por 39 Y no es mentira mía ¿Qué se hace ahí? No es mentira mía No lo voy a practicar Porque en práctica me sale No es mentira mía No sé qué se hace en esa parte Yo no sé si es Estoy haciendo algo malo Clips de más No sé No sé si es No sé si es No voy a pasar un carácter No sé si es No voy a recordar esa parte No sé si es Que le expliquen más ¿Qué pasa Calling? ¿Hace qué pasa? Eso ¿Cómo se cruzó? ¡Ah! ¡Ya entendí! Yo muero porque quiero Yo muero porque quiero Amigo, yo muero porque quiero Yo muero porque quiero ¿Qué ahora sí sigue haciendo directos? Ay, no sé A ver A mí no me han notificado A ver, creo que sí, ¿no? A ver, yo no me he pasado más en sus directos porque es que no he visto que he hecho en sus directos Que Dios sepa O uno de los ojos murió o le pasó algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, lo trapeó un carro No sé, no sé Se le explotó el paseo En cinco días pierde toda su esquina Amigo, si yo en un día ya practico un nivel y se me olvida cómo era A mí me tocó reaprenderme esto Y yo reverión en un día me lo aprendí Y no se me ha olvidado ¿Quieres que me voy a reverión? No se me ha olvidado reverión Creo que tengo la copia por aquí todavía Yo voy a irme a reverión y no se me ha olvidado reverión Bueno Bueno, ese güey ¿Qué pasa? Bueno, me acuerdo ¿Qué mierda? A ver, cuando yo diera que me acuerdo y pasa de eso A ver, ¿esto es un güey? Vale, vale Aquí no sé cómo es La segunda dual no la entiendo Bueno, aquí está Bueno, aquí está a ver ¿sabes mi problema? creo que este es mi nivel ¿sabes cuál es mi problema? que yo dije que me iba a pasar todos los niveles que droppie que algunos no tienen canción por ejemplo, Panther no tiene canción y me da flojera jugar en el judío porque da un chingo de agua aparte de que no sé cómo cambiar la canción soy un idiota otro nivel no sé sería ese pero es que Panther no me lo quiero pasar todavía otro que droppie Windy Last Gate bueno, me da flojera pero también se puede pasar Dark Travel Ulon tengo un chingo de niveles Lord Hearts Conchetumar X Tengo demasiados Future Fan 2 Future Fan 1 Diferentes Tengo demasiados entonces entonces no sé cómo la canción no sé y ciberbario pero son el traíso no pasa nada no pongan go no pongan nada no pasó 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 nada ¡Gracias! 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 Si me paso Obelix va a ser el boom de mi canal Porque el boom lo tuve a mis principios Los videos tenían como 200 vistas Pero... No se ni que les paso Antes tenia como 200 vistas Ahora tengo como 30, 20 Que siguen siendo muchas para mi, pero bueno Ella vive en mi vida ¿Tú te acuerdas de eso todavía? A ver, también tengo que pasarme a dar coisi La canción de Frión 08 está disponible en la original, no la de piano ¿Qué? Ah bueno Y la de Pampet, ¿cuándo ponen la de Pampet? A mi no me interesa Freedom, a mí no me interesa Pampet Que yo así me puedo practicar Pampet Que llevo diciendo mil años que me lo voy a pasar y no me lo puedo pasar Antes por el puto lag Y porque no tenía suficiente habilidad Ahora tengo habilidad, me paso Demons Y tengo un poquito más de estilo Pero me falta la canción Cuando cambien la canción Todo bien Hasta pero de momento no Me rayé, se me quedó el dedo congelado 66 Por dos He muerto dos veces ahí Ay, qué lástima Qué lástima, qué lástima, qué lástima Qué lástima Ay, pudo haber sido más Ay, pudo haber sido más Pudo haber sido más A ver, tengo una semana para pasarme esto Si me lo paso en esta semana, empiezo otro Insane Y próximamente es Extreme Y próximamente es Extreme, vale Quiero pasarme como unos 10 Insanes Para coger un poquito de skill Me paso unos 10 Insanes, unos cuantos Hearts Y yo creo que ahora sí empezaré por el mundo de los Extremes Pero es que el problema de empezar uno es cuál Porque yo tengo varios Pero es que Tengo problemas con el con jugarlos Porque si es un nivel de Wave con nave Y yo juego con lag, no puedo, vale Misty, es que Misty a mí me da lag Ya lo he comentado, he pesado Misty tres veces Y lo tuve que dejar por el lag Y si jugaba en un Ultra También Entonces, no sé Ya miraré yo qué hago Para hacer que el calpósito Si tengo la versión no le denme que esgoto, que Voy a enseñar a aprender de mis errores Y de verdad que aprender Aunque vi que el calvo está pasando por una situación rara, así que fuerzas a él Tarde, temprano justo, yo no sé ¿Alguien me explica cómo es esa parte? Alguien me dibuja, yo no sé, hágame un dibujo de cómo es esa parte, porque no la entiendo Sé que es clic y ya pero a mí no me sabe Por lo que yo sé, el calvo volvió de ahí, no supe nada Pues, a ver, no quiero hablar del tema porque es que es un poco sencillo A ver, lo entiendo Entiendo que no puedo hacer directo No sé cómo es el dibujo, no me gustaría ver en el estilo No sé cómo es el dibujo, no sé No sé cómo es el dibujo, no sé cómo es el dibujo No sé cómo es el dibujo, no sé cómo es el dibujo No sé cómo es el dibujo No sé cómo es el dibujo Se me lo hace ¡Suscríbete al canal! A ver, lo que sé es que pasó algo con su madre, entonces por eso no has podido hacer directo. Hola Manny. Que pasó algo con su madre. Y que bueno, él ahora actualmente está supuestamente trabajando, está haciendo lo así. A ver, tiene un vídeo en su canal, así que el que lo quiere ir a ver pues ahí lo tiene. ¡Suscríbete al canal! ¡Gato! ¡Gato! Si realmente me está lamiendo el brazo. Echa madre con el gato, no me deja jugar tan culo. Y generalmente me hice una medicina en el primer directo que... ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! En fin, seguimos. ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! El único jodido Speed of Glide es una partita joda. No sé si cuento algo, pero yo cuando... Ya por 2020... Yo intenté pasar Speed of Glide... Y... Y... A ver, esos tiempos no eran tan buenos. Tenía dejarles como medio un demo. Y amigo, literalmente me demoré una hora en pasarme. En mil intentos. En mil intentos. O sea como... ¿Qué? En mil intentos делатьlo. En mil intentos de despensación... Noo! En mil noces... En mil demandas. Tris para cuando no vas hardes. Es una mentira. No me la puedo creer. ¿Qué? Un porcento de la quinta. A ver, ¿qué pasó con Stelima y lo dropeaste? Ahora déjame entender, te entiendo que hay que dropear. Es una porquería. Yo lo intenté pasar y no me doy nada. El wait y el drop son una niña. Así que te entiendo que lo hay que dropear. No me mordas el pie. Cabrón, este me mordió el pie. ¿Qué? Me cago en... ¡Ay, vería! ¡Qué suerte! Amigo, me muero el gato y te muero. ¡Qué suerte! Yo me merezco un premio a la persona con la peor suerte del mundo. ¡Ah! Si, un premio marmita... Para tu actor. Te aumentar con la peor suerte del Marvin답á. Estoy muy bien. pero el mundo sabe con la danza romántica asi que no vengas con el tren o un danza ese es el nivel legendario estos son los pocos a tu lado ese es el nivel de verdad y 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 que maldita suerte que maldita suerte que maldita suerte amigo y no le di tan fuerte osea solo usé para demostrar los clips pero no le di tan fuerte luego le muestro una foto 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 amigo le tengo vidrio templado pero yo creo que se partió por el vidrio de abajo soy imbécil osea soy imbécil osea soy imbécil amigo que tremendo golpe le dio y le ha dado golpes peores osea por favor no creo que se le vaya a partir la pantalla solo por esa manera que mierda amigo pues a mi no me sirve una mierda el protector porque una vez se me cayo el móvil y se me partió el vidrio de abajo no se partió el vidrio templado se partió el vidrio de abajo osea que puta mierda de suerte osea yo tengo yo me merezco esa suerte osea cuando el juego va a quitar el vidrio estaba todo partido osea yo tengo la mejor suerte en estudiarse osea que probabilidades hay de que pase eso aduc Andres Escuchad cuantos clips he dado ahora mirad retroceded y mirad cuantos clips he dado y mirad cuantos clips he dado Mirad cuánto clicará. No, bro, es que te voy a decir otra cosa. Te voy a decir otra cosa que tengo mala suerte. Una vez fui a cargar el móvil, como tú lo sabes, todo el día pongo a cargar el puto móvil. Amigo, se me cae el maldito cargador. Incluso en plan, se cae enorme, no sabes, que si se te cae enorme. Pero yo como tengo la mejor suerte del mundo, el cargador se carga. Y yo se partió en plan, se le hizo una rajacé de ese armón. No compren cargador del chino, por favor, se enamoraré. O sea, amigo, se me cayó el bendito cargador de las manos y se hizo trozo, o sea, por favor. ¿De dónde compré ese puto cargador del chino? Amigo, perdí 13 mil pesos en el puto cargador ese. Nos tiré a la basura. Con esa me compro un cargador, un cargador un poquito mejor. Pero no, no, tenía que comprar un cargador del chino, no. Y se desarmó. O sea, por favor. Creo que tengo la cabeza del cargador por ahí, porque tengo la partida. No, pero amigo, qué puta suerte. O sea, de que era el plástico ese o lo que sea. Para que de una sola caída se haya desarmado completo. Se parece a los iPhones, que así se te cae un iPhone y se te desintegra. Espero que no se ofendan los de iPhone. Espero que los de iPhone no se ofendan. Amigo, a ti te corre FutureFan. 500 soles. Buah, que cuesta como un millón de pesos. Millón y pico. Si es que no voy a... A ver, acá un móvil así cuesta como un millón. Un millón y pico. A mí me van a regalar uno de 800. Yo creo que es un Samsung... No sé qué. Samsung no sé qué. El problema es ese teléfono. Que es que a mí me van a comprar un móvil grande. Yo estoy acostumbrado a jugar con esto. Pero es que es redorado. A ver, quien está solo no sé cuánto son. Mira, que aquí tapan con los móviles. Es mil. Pero ahora cuesta como 800 soles. Amigo, acá literalmente... Tiene que costar como un millón de pesos. O sea... Muchos teléfonos... No, no, muestra un teléfono. No, amigo. Así que miren, lo tenés. Es mi normal. Pero no quiero lo puedo palentar. Porque no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Esto no lo puedes utilizar ni por un segundo. Porque ya se te está acabando el espacio. No puedo tener una aplicación mínima de 50 megabits. Porque se me acaba el espacio. No puedo grabar un vídeo mínimo de 4 minutos. Porque ya me consume 100 megabits. Y se me acaba el poco espacio. O sea... ¿Qué tiene? ¿Cuántas RAM tiene esto? ¿Cuántas gigabits tiene esto? Tiene 16. Le elimino un giga y se me acaba en un día. Un giga se me acaba en un día. En un maldito día. O sea, yo me merezco tener un móvil así. Yo me voy a llegar a las 500 estrellas. Ok. Yo tengo como... 1200. 1100. A mí me gustaría parmear a lunas. ¿Por qué? El móvil a mí me da mucho más. Yo voy a parmear a lunas y llegar a las 1000. Porque ahí hay un swing que me gusta. Que se desbloquea con mil lunas. A ver, aunque con los niveles que hay jugos no hay mucho swing. ¿Quién es el que está gritando que lo voy a matar? ¿Quién es el que está gritando que lo voy a matar? Igualado. Yo tengo... Ah, bueno. Tengo 1143. Seguimos jugando. Me duele el brazo. Ya. Seguimos jugando. Me duele el brazo ya. No creo que me haga nada más. Aquí 455. 458. Ok. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No di click! ¡No di click! ¡No di click! ¡Soy idiota! ¡No del click! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué mierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué nivel te vas a pasar? ¿El Diamond S? ¿O te vas a pasar otro? Si te pasas el Dash... ¿Qué? Si te pasas el Dash, en el primer intento que llegas a los 1000 subs. A ver, ¿sabes cuál es el problema con Dash? Bueno, a ver, Dash, puedo buscar un Low VT, porque es que Dash me va horrible. Dash a mí me va horrible el rendimiento. Al primer intento, dale. Dash a mí me va horrible. Derecho, dale. Derecho, dale. Bueno, perdí mil subs, soy imbécil. Tranqui, yo te lo recompenso que me paso Innsky. Yo te lo recompenso. Me va a pasar Innsky en este intento. Si quieres entrar a Podrax, pondrás el Go. 40 O mejor 27 Porque el 27 es muy difícil de pasar Go al 27 Uy, te voy a... ¿Qué? Te voy a adorcear A Bueno, Avenida 35 Dirección 3433 Carrera 32 En un pueblo llamado... Pueblo Un momento En un pueblo llamado... Pueblo En una casa grande, dos pisos Y bueno, eso es lo que hay Nada, ya se debe vivir yo en una casa de dos pisos O sea, amigo, sería tremenda bendición Pero no Nada, ya se debe vivir yo en una casa de dos pisos ¡Ya se debe vivir yo en una casa de dos pisos Pero en un pueblo llamado... Después de paired I wanna be the guy Esperate, ¿cómo que I wanna be the guy? Esperate, ¿de qué se cargó el nombre? Madre mía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me la voy a dejar así Porque es que a ver, el otro cubano es que no me gustase Porque... Quiero llegar al Wave Te paso PDF Como las chinas Una lista Yo no tengo Discord Discord no lo soportan Discord me iba como a 25 veces ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡iksi! ¡Suscríbete al canal! Llego al boss fight Me lo paso otra vez, me lo paso otra vez No, me lo paso otra vez Me lo paso otra vez No, mentira Hasta lo puede ser el web con el trigger de ti Uy, me duele el puto brazo Bueno, yo voy a jugar unos 10 minutos más 20 y ya Ya estoy harto de jugar y es que Nos hicimos Un 66 y un 65 Así que Estoy contento No Quiero pasar una vez más Pero cuando termines de jugar Podrías seguir con el directo haciendo otras cosas Vale Estamos en la casa de eso Quiero pasar esa nave Si quieres hago directo Ok, pero después de que termines Déjame llegar al Al A la otra dual Y ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver si YouTube no te explica Porque es que YouTube no te explica Y no, no te explica Eh, hermano, tú quieres que me quede sin móvil, ¿verdad? Tú quieres que a mí se me explote el móvil, ¿verdad? Yo creo que tú quieres que me quede sin móvil ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No quieres tomar un descanso, jojo. Es que me he cabreado Me he cabreado ese fallo Amigo, es que ha sido muy estúpido El fallo ese Sí, voy a descansar Pero ha sido muy estúpido ese fallo O sea, como mierda he muerto ahí O sea Por favor Qué fallo más estúpido O sea, qué puto fallo más estúpido O sea, qué mierda Tengo tan mala suerte Que alguien me lo diga Si yo tengo tan puta mala suerte El que diga, pues Felicidades De fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole ¡Gracias! Música Música Ya era para tener el teléfono intacto Sin ver Dale, sin ver Va a ser jodido A la primera no dudo Uff Donde voy a morir Voy a intentar llegar a la nave Llegar a la nave Oh, voy a llegar a la nave Sin ver Ay, digo, es imposible A lo mejor que yo escuche toda la música Te voy a dejar sordo, ¿vale? No sé Voy a aprendérmelo, ¿vale? Me lo voy a intentar aprender Aquí es Uno, dos, tres, arriba Uno, dos, tres, arriba Uno, dos, tres, arriba Uno, dos, tres, cinco, cinco, ocho Arriba Vale, se puede, se puede, se puede. Uff, aquí yo sé que es, abajo, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, y ahí. Vale, vale, me lo paso a los ojos. ¿Cómo era? Ah. A ver, estoy siguiendo el ritmo a la música. ¿Arriba? ¿He muerto? Sí, sí, creo que sí he muerto. Sí, sí, sí. Ah, ah, ¿qué pasó? ¿Cuánto me hice? Amigo, esto es jodido. ¿Cómo era? No, no me acuerdo, no. Otro día. Amigo, jodido, jodido, bastante jodido. Uff, bueno, pues yo creo que ya voy a... Amigo, yo creo que ya voy a...